¿Vanés a grabarme a avisar si hago la presentación formal? Ya estamos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Fernández, soy el director de la carrera de doctorado en la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y les doy la bienvenida a todos para el acto de defensa del licenciado Hernán Diegues, de la defensa de su tesis doctoral, que fue dirigida por los doctores José Paruelo y Gervasio Piñeiro de la Casa. Como jurados tenemos el gusto y el agradecimiento de tener al doctor Walter Betgen desde la Universidad de Colombia, donde está en la Escuela de Clima. El doctor Gerard Oberbeck, de la Universidad Federal de Río Grande de Osul, donde es investigador y profesor. Y del doctor Germán Baldi, egresado de la casa, profesor en la Universidad Nacional de San Luis e investigador del CONICET en el IMAS. Así que, sin más, vamos a empezar con la parte pública del acto, que pueden presenciar los que están aquí en el aula y estar conectados los asistentes a distancia. A los que les recuerdo que no hay posibilidad de hacer preguntas, como tampoco la tienen los que están presentes, ya que solo pueden hablar el tesista y el jurado con sus preguntas. Bueno, entonces, cuando quieras, proyectas la diapos de tu carácter y empezamos. ¿Qué tal? Buenas. Voy a compartir la presentación. Gracias. 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 Bueno, entonces, ahí ven la presentación y el puntero láser, ¿es así? Sí. Sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, mi tesis se titula Efectos de los cambios climáticos y en el uso del suelo sobre el funcionamiento de ecosistemas sudamericanos, un análisis basado en experimentos naturales utilizando técnicas de teledetección. La realicé bajo la dirección de José Paruelo y Gervasio Piñeiro en el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección y en el Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la Facultad de Autonomía de la Universidad de Buenos Aires. En las últimas décadas, el estudio de las consecuencias de las actividades humanas sobre los ecosistemas pasó a ocupar un lugar destacado en la agenda científica. El cambio global es un fenómeno complejo en el que es posible identificar, reconocer distintas dimensiones. Entre ellas se destacan los cambios en el clima. Existe suficiente evidencia para afirmar que la temperatura del planeta aumentó en las últimas décadas como consecuencia de las actividades humanas. Sobre pocos temas existe en la comunidad científica un consenso tan amplio. También se observaron cambios en los patrones de precipitación. Las figuras que muestro a la izquierda muestran que esos cambios son generalizados a nivel global, pero heterogéneos en el espacio. Y ves la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos identificó a los cambios climáticos como uno de los impulsores directos de algunos de los desafíos ambientales más importantes que enfrenta al planeta, tanto en ambientes terrestres como en ambientes acuáticos, de agua dulce y agua salada. El deterioro generalizado de los ecosistemas, pero en particular para los pueblos indígenas y las comunidades locales, la extinción de especies silvestres, también como responsables de la disminución de diversos servicios ecosistémicos. A su vez, el ser humano transformó de manera notable la superficie del planeta a través de actividades como la agricultura, la ganadería, la forestación, la construcción de grandes obras de infraestructura. La figura de la izquierda muestra una estimación del grado de transformación de la superficie terrestre. Al cambiar el uso de la cobertura del suelo, el hombre transforma sistemas naturales que proveen un conjunto de servicios ecosistémicos en otros sistemas más simples, en los cuales se busca maximizar la producción de algún bien o de algún servicio en particular, a costa de la disminución de otros. En general, se busca maximizar un bien con valor de mercado y que es apropiable, mientras que la disminución es a costa de servicios que no tienen valor de mercado y que son de apropiación colectiva o pública. La influencia significativa y dominante de las actividades humanas en el planeta ha dado lugar a la propuesta de que nos encontramos ante una nueva etapa con particularidades propias en la historia del planeta, el antropoceno. Ante esa nueva realidad, Cheyping of Finas y Folke propusieron un marco conceptual que postula que la respuesta de un sistema sociocológico, un conjunto de factores de estrés, puede resultar en alguna de las tres respuestas que aparecen a la derecha en la figura. La persistencia a través de la resiliencia, la transformación activa hacia un nuevo sistema beneficioso o por el contrario, la transformación pero hacia un sistema degradado. La sensibilidad del sistema a las perturbaciones depende de la exposición, que a su vez puede caracterizarse a partir de la intensidad, la frecuencia y la duración de las perturbaciones, y de propiedades críticas del sistema sociocológico que pueden pertenecer a la subesfera biofísica, pero también a la social y, por supuesto, a sus interacciones. La sensibilidad del sistema modula la magnitud de los impactos que generan las perturbaciones. Los cambios globales no solo alteran la estructura y la composición de los ecosistemas, sino también su funcionamiento. Es decir, el conjunto de procesos que define los intercambios de materia y energía entre el ecosistema y la atmósfera. La caracterización funcional de los ecosistemas basada en la medición o estimación de distintos flujos que gobiernan el ciclo del carbono, del agua o el balance de energía, permite revelar el impacto sobre los ecosistemas antes de que se manifieste un cambio estructural. Alternativamente, permite realizar una valoración cuantitativa directa de servicios ecosistémicos cuyo nivel de provisión está determinado por esos procesos. Además, el funcionamiento ecosistémico es una dimensión de la biodiversidad poco transitada por la comunidad científica. Entre los procesos afectados por el cambio climático, es importante la biogeoquímica y en particular las ganancias de carbono, la productividad primaria neta, la tasa de acumulación de biomasa por la vegetación. Sus principales controles, la composición florística de la comunidad, la concentración de dióxido de carbono, el aporte de nutrientes, el régimen de disturbios, la disponibilidad hídrica, están directamente afectados por los cambios globales. La figura de la izquierda muestra una de las primeras representaciones gráficas del flujo de energía de los ecosistemas. Se puede ver que la productividad primaria neta es el principal flujo de carbono y energía a los ecosistemas y que su magnitud define en buena medida lo que pasa a continuación en la trama trófica con los herbívoros, los consumidores y los descomponedores. Por esa razón es que se propone a la productividad primaria neta como una variable integradora de la función del ecosistema e indicadora de la salud del ecosistema. Por estar fuertemente relacionada con otros procesos y atributos como los que describí recién, se propuso considerar a las ganancias de carbono como un indicador de la salud. Más recientemente se mostró empíricamente que la magnitud y la estacionalidad de las ganancias de carbono explican en buena medida la variación espacial del nivel de provisión de servicios ecosistémicos tan diversos como la regulación del nivel de agua subterránea, la copotranspiración, la riqueza de aves o el secuestro de carbono en suelos. Estudiar los efectos de los cambios globales es una tarea compleja. Los experimentos manipulativos son los únicos que pueden dilucidar relaciones causales, pero abarcan típicamente una escala temporal y espacial acotada. Sus resultados pueden estar afectados por inercias o ser transitorios o los resultados de parcelas de pocos metros cuadrados pueden no escalar a los paisajes. Establecer experimentos que contemplen la escala espacial y temporal de los cambios globales con una amplia variación de los niveles de sus tratamientos, controlando diversidad de otros factores, experimentos replicados y además aleatorizados en distintos ecosistemas resulta prácticamente imposible debido a las limitaciones logísticas, metodológicas o económicas que eso implicaría. Por su parte, estudios observacionales, generalmente correlativos, que involucran series temporales de largo plazo aprovechando gradientes climáticos naturales u otros factores relativamente controlados, ofrecen una alternativa atractiva para estudiar los efectos y la heterogeneidad espacial de los cambios climáticos a los ecosistemas. En América del Sur, amplios gradientes ambientales determinan una gran diversidad de ecosistemas en los que se encuentran algunos de los sitios más húmedos y más secos del planeta. Junto a desiertos, selvas, bosques secos, bosques templados, estepas, pastizales, etc. Aproximadamente el 20% de la superficie del continente se encuentra bajo alguna categoría de protección, de conservación, pero también ocurren intensos procesos de transformación del territorio. Además, cambios climáticos de distinta magnitud y dirección fueron descriptos para el continente y se proyectan para el futuro. Por estas razones, América del Sur constituye un laboratorio apropiado para estudiar las consecuencias de distintas dimensiones del cambio global sobre los ecosistemas. Desarrollos teóricos y evidencia empírica demuestran que procesos biofísicos que ocurren a nivel de ecosistema pueden ser caracterizados a partir de información espectral provista por sensores remotos montados a bordo de plataformas satelitales. Esa información puede ser utilizada para la estimación del albedo, la temperatura de la superficie, la ovotranspiración, que son procesos claves que gobiernan los ciclos del agua, del carbono, del balance de energía. Utilizar técnicas de teledetección permite obtener resultados explícitos en el espacio y en el tiempo, continuos, consistentes para distintos tipos de vegetación. Y entonces, el análisis del funcionamiento ecosistémico permite, mediante técnicas de teledetección, superar algunas de las limitaciones logísticas que tienen las mediciones en el campo. En particular, frente a la carencia de series de mediano o largo plazo de estimaciones de productividad realizadas mediante cortes sucesivos de idiomasa, recurro en esta tesis a información espectral, como por ejemplo, el índice de vegetación normalizado u otros índices de vegetación que integran dos aspectos claves del comportamiento espectral de los tejidos verdes. La baja reflectancia en el rojo, en el visible, por la absorción por parte de las clorofilas y una alta reflectancia en el infrarrojo cercano por la refracción que ocurre en el mesófilo de las hojas. Estos índices son estimadores directos de una variable biofísica muy importante, la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida por los tejidos verdes. A su vez, esa variable se relaciona de manera lineal con la productividad primaria neta. Muchos estudios muestran para distintos biomas relaciones entre índices de vegetación y la productividad primaria en distintas regiones y ecosistemas del mundo. La figura de la izquierda muestra la relación entre el índice espectral EDI, en este caso, y la productividad primaria neta estimada con torres de turbulencia de turbulencia de covarianza turbulenta para distintos ecosistemas del mundo. A su vez, la descripción de la vegetación mediante la curva estacional de los índices, mediante una serie de atributos que permiten describir la forma de esa curva, permite caracterizar la fenología de la vegetación y sus tendencias en el tiempo si se cuentan con series temporales que abarquen varios años. Ya dije que estudiar los cambios climáticos era una tarea compleja, si bien sabemos que todos los ecosistemas están expuestos al cambio global, el nivel de exposición probablemente sea variable, como así también la sensibilidad y por lo tanto la magnitud del impacto en cada sitio. Sobre esto sabemos poco. En ese marco, para la tesis me propuse describir los efectos de los cambios climáticos y del establecimiento de plantaciones forestales sobre las ganancias de carbono y otros aspectos de funcionamiento ecosistémico de distintos ecosistemas sudamericanos. La aproximación metodológica involucró el uso de técnicas de teledetección y experimentos naturales. Este mapa muestra uno de los primeros experimentos naturales que voy a utilizar a lo largo de la tesis y muestra la ubicación, la distribución geográfica de 201 áreas protegidas a lo largo del continente. En estos sitios que recorren amplios gradientes ambientales el uso antrópico está limitado, está controlado y entonces es razonable pensar que se trata de sitios adecuados para observar los efectos de los cambios climáticos sin que se encuentren compensados o sobrepuestos a efectos producidos por cambios en el uso del suelo. Por otro lado los triángulos lo señalo en la pantalla muestran un conjunto de áreas donde se establecieron plantaciones forestales principalmente del género pinus a lo largo de un amplio gradiente ambiental desde Chubut hasta Misiones. A lo largo de ese amplio gradiente ambiental el factor vegetación está relativamente controlado. La tesis posee cinco capítulos el primero y el último son una introducción general y una discusión general y a lo largo de los tres capítulos de resultados abordé distintos objetivos específicos. A lo largo de la tesis describo los cambios ambientales observados en las áreas protegidas en América del Sur en un periodo de 30 años analizo la relación entre las fluctuaciones climáticas y las variaciones interanuales en las ganancias de carbono y por último describo las alteraciones en distintas variables dimensiones del funcionamiento ecosistémico del reemplazo de la vegetación natural de distintos ecosistemas por plantaciones forestales. Paso a contarles los principales resultados del capítulo 2 de la tesis que se titula Tres décadas de cambios en las áreas protegidas de América del Sur aislando los efectos del cambio climático de los producidos por el uso del territorio. Estos resultados dieron lugar a una publicación en Remote Sensing y Ecology en Conservation. Ya les dije que el clima está cambiando que sabemos poco sobre la heterogeneidad espacial de los impactos sobre los ecosistemas que a su vez esa heterogeneidad espacial depende de la heterogeneidad espacial de la exposición y de la sensibilidad de los ecosistemas. Que América del Sur es un laboratorio apropiado para evaluar el efecto de los cambios globales en los ecosistemas y que el análisis del funcionamiento ecosistémico con técnicas de teledetección es una aproximación metodológica atractiva y adecuada para eso. No les hablé todavía de las áreas protegidas y les voy a decir por qué son importantes no a través de un listado exhaustivo pero de las principales bondades. Las áreas protegidas actúan como refugio de biodiversidad hay especies y procesos ecosistémicos que no pueden ocurrir fuera de las áreas protegidas o en sistemas intensamente manejados muchas veces las áreas protegidas conservan los únicos remanentes de vegetación natural en regiones enteras su valor también reside en albergar patrimonio cultural y a poblaciones humanas y sus vidas sus medios de vida particulares las áreas protegidas también proveen múltiples servicios ecosistémicos a partir de los cuales los humanos obtenemos beneficios a través de la caracterización funcional de las áreas protegidas se puede estimar una línea de base o situación de referencia y entonces así cuantificar el impacto de usos alternativos del territorio además la caracterización funcional brinda la posibilidad de monitorear el estado y la evolución de las áreas protegidas y evaluar acciones de gestión implementeadas en dicha área en particular la caracterización funcional de las áreas protegidas permite detectar cambios en el funcionamiento ecosistémico que no son producidos por cambios en el uso del suelo aprovechando esa oportunidad perseguí un doble objetivo buscando responder estas preguntas cómo cambiaron la magnitud y la estacionalidad de las ganancias de carbono en los ecosistemas sudamericanos durante las últimas tres décadas y si fueron esos cambios concurrentes con los cambios climáticos entonces de esta manera pretendo evaluar la exposición al cambio climático y el impacto que tiene sobre la dinámica de la vegetación al mismo tiempo destacar o resaltar cambios funcionales en la red de áreas protegidas del continente para ello obtuve los límites de las áreas protegidas de la base de datos más exhaustiva según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza me quedé únicamente con las áreas protegidas categorizadas como 1 o 2 parques nacionales reservas estrictas al revés en realidad 1 reservas estrictas 2 parques nacionales como representativas de ecosistemas naturales con el menor grado de intervención humana el análisis lo realicé basado en series temporales del índice de vegetación normalizado derivados del sensor A.E.H.R.R. NOA en particular una base de datos denominada NDVI de tercera generación que es parte de la familia GIMS y que tiene una extensión temporal que va desde el 82 hasta el 2012 esta base de datos tiene un píxel de 64 kilómetros cuadrados de resolución espacial y una resolución temporal quincenal lograda a partir de la generación de imágenes compuestas con el valor diario de IBN más alto en un periodo de 15 días también utilicé datos brillados de precipitación acumulada y temperatura media mensual provistos por la unidad de investigación climática de la Universidad de East Anglia estos datos fueron agregados a una resolución anual a partir de sumar los valores mensuales de precipitación y promediar los valores mensuales de temperatura para obtener la precipitación total acumulada en el año y la temperatura media construí una serie de tiempo de IBN con un intervalo mensual para el periodo 82-2012 para cada píxel completamente contenida en un área protegida y que no intersecte con límites de idiomas apliqué un filtro basado en la evaluación de la calidad de los valores de IBN para excluir los datos poco fiables para cada píxel seleccioné el valor más alto entre las dos quincenas de cada mes con el fin de minimizar la presencia de datos poco fiables que no fueran removidos en el procesamiento original y solo fueron incluidos en el análisis los píxeles con al menos nueve meses por año con datos fiables y excluí aquellos que no tuvieron al menos siete años de cada década en este punto quiero aclarar que no utilicé ninguna técnica de modelado para rellenar datos faltantes algo que podría haber reducido la pérdida de muestras en el análisis es decir eso hubiera generado que pudiera contar con más muestras para analizar en su lugar privilegié preservar la integridad de la base de datos original y la generación de compuestos de máximo valor mensual como método para lidiar con los datos faltantes para cada área protegida entonces a partir de la información generada por píxel agregué para cada área protegida el promedio para el periodo 82-2012 en realidad no el promedio para cada año la precipitación total acumulada la temperatura media anual y de la curva estacional del índice de vegetación derivé cuatro indicadores como descriptores de la fenología de la vegetación el valor mínimo el valor máximo no voy a hablar mucho de ello a lo largo de esta presentación pero sí principalmente el valor medio del IVN como estimador de las ganancias de carbono y de la productividad primaria neta y el coeficiente de variación intraanual como un estimador de la estacionalidad de la producción de biomasa eso lo hice para cada uno de los 31 años del análisis y lo que voy a contar a continuación son las tendencias temporales en esas variables es decir si esas variables aumentan o disminuyen a lo largo del periodo de estudio entonces en el análisis se incluyeron 201 áreas protegidas que abarcaban 6286 píxeles más de 400.000 kilómetros cuadrados y que pertenecían a 61 ecoregiones 9 idiomas 13 países el mapa muestra con puntos negros la distribución geográfica de esas áreas protegidas y con puntos grises la distribución de 10.000 puntos ubicados por fuera de las áreas protegidas de manera aleatoria las áreas protegidas que integraron el análisis se distribuyen a lo largo de amplios gradientes ambientales y funcionales si bien la mayoría de las áreas protegidas corresponden a sitios donde llueve mucho la temperatura es alta y tienen una producción de biomasa alta y estable a lo largo del tiempo se encuentran bastante bien representadas en los distintos ambientes del continente solo los sitios más variables de los menos productivos es decir los altos andes los alares algunos de los desiertos más secos están subrepresentados en mi conjunto de datos ya que deliberadamente excluí los valores más bajos de IVN en la búsqueda de eliminar píxeles con agua o con otros factores que deriven en datos espurios pero también por el hecho de que esos ecosistemas están poco representados en la red de áreas protegidas del continente por su parte la figura de la derecha muestra que la impronta humana en los ecosistemas protegidas caracterizadas a partir del uso del suelo la accesibilidad de la infraestructura fue considerablemente menor que en los puntos grises es decir en las áreas sin protección a nivel general integrando todos los píxeles del análisis tanto el IVN promedio como estimador de las ganancias de carbono y su coeficiente variación intranual como estimador de la producción de la estabilidad de la producción de biomasa presentaron aumentos significativos durante el periodo 1982-2012 un aumento de 2,7% en el IVN promedio y de 11,2% en el coeficiente de variación a su vez la temperatura también aumentó de manera significativa a lo largo de las tres décadas analizadas de punta a punta un aumento de 0,65 grados centígrados por su parte la precipitación no mostró una tendencia significativa al considerar en conjunto todos los píxeles contenidos en el análisis ahora vamos a ver a partir otra vez a partir de un análisis que considera todos los puntos todos los píxeles sin promedios espaciales involucrados que los idiomas difieren en la extensión y el sentido dominante de los cambios la figura muestra para dos variables del funcionamiento ecosistémico el IBN promedio y el coeficiente de variación y para dos variables climáticas la precipitación acumulada y la temperatura medianual la proporción de superficie de cada idioma en la que se observaron tendencias significativas al aumento en azul y tendencias significativas al descenso en rojo mientras en blanco se muestran la proporción de la superficie en la que no se vieron cambios significativos para cada uno de los biomas del continente entonces se observó una mayor superficie con aumentos significativos en el índice de vegetación promedio y en el coeficiente de variación que las disminuciones sin embargo las superficies sin cambios fue dominante fue mayor con excepción de los manglares donde toda la superficie mostró cambios significativos al aumento o los pastizales y sabanas inundables donde más del 60% de la superficie mostró aumentos significativos en la estacionalidad de la biomasa por su parte las precipitaciones aumentaron en una porción considerable de los bosques templados y disminuyeron también en una porción considerable de los bosques secos pero en los otros biomas más del 80% de la superficie se mantuvo sin cambios con respecto a la temperatura se observaron aumentos en más del 80% de la superficie en los biomas ubicados en regiones tropicales y subtropicales con la excepción de los desiertos y arostales céricos y no se observaron cambios significativos en bosques templados y en pastizales templados y descensos en la temperatura fueron muy excepcionales y estuvieron casi exclusivamente restringidos a los pastizales montanos estos mapas muestran la distribución geográfica de los cambios ahora sí resumidas a nivel de área protegida individual los aumentos significativos en el promedio del IVN y en la temperatura fueron dominantes más abundantes que los cambios no significativos y que las disminuciones en azul muestran los aumentos en rojo muestran las disminuciones mientras que para el coeficiente de variación intranual como estimador de la estabilidad de la producción de biomasa y la precipitación son más frecuentes las situaciones donde no se observaron cambios significativos no voy a abundar mucho en los detalles de estos resultados para no consumir mucho tiempo de la presentación pero como un ejemplo de las conclusiones que se pueden sacar de este análisis quiero comentar que por ejemplo en las áreas protegidas de Paraguay que además conservan bosques secos todas experimentaron un proceso de aerodización es decir disminuyeron las precipitaciones aumentó la temperatura y al mismo tiempo se observaron disminuciones en la productividad y aumentos en la estacionalidad de biomasa por último también les cuento que un test de independencia de chi cuadrado considerando todas las áreas protegidas determinó que las tendencias en el promedio del IDN estuvieron asociadas a las tendencias climáticas mientras que las tendencias en el coeficiente de variación no lo estuvieron paso a mostrar ahora los resultados principales del capítulo 3 de la tesis que se titula sensibilidad y determinación climática de las ganancias de carbono de los ecosistemas terrestres de América del Sur les dije que ya sabemos que aunque todos los ecosistemas están expuestos a los cambios globales el nivel de exposición es variable como así también la sensibilidad de los ecosistemas y en consecuencia también es variable la magnitud de los impactos sobre la heterogeneidad espacial de todo eso sabemos poco pero ya les estuve mostrando tendencias temporales es decir exposición y tendencias temporales perdón tendencias temporales en variables climáticas la exposición y tendencias temporales en variables que describen el funcionamiento del ecosistema es decir los impactos ahora les voy a hablar sobre la sensibilidad se pueden identificar dos enfoques empíricos para analizar los efectos del cambio climático a las variaciones del clima manipulaciones experimentales por un lado por ejemplo la foto de la izquierda muestra techos que interceptan la precipitación otros métodos incluyen encerrar las parcelas en cámaras que hacen elevar la temperatura y alternativamente la caracterización de la relación entre las ganancias de carbono y las variables climáticas a lo largo de una serie de tiempo ambos enfoques tienen ventajas y desventajas ya les dije que las aproximaciones experimentales pueden pueden dar respuestas de corto plazo o que no escalen a paisajes mientras que con este tipo de estudios correlativos es difícil aislar las variables covariantes y además están limitados por la existencia de series de mediano o largo plazo de estimaciones de productividad se sabe en base a un gran cúmulo de evidencia y además se sabe hace mucho que la precipitación y la temperatura controlan la heterogeneidad espacial de las ganancias de carbono sin embargo para estudiar los efectos de los cambios climáticos sobre los entes y con modelos temporales de distintos sitios y corroboraron esas conclusiones originales por otra parte otro estudio recopiló trabajos estudios basados en cosechas de biomasa repetidas en el tiempo con series temporales de al menos 10 años y encontró que solo existen para 37 sitios en todo el mundo que solo uno de ellos estaba en el hemisferio sur río mayo y que solo dos correspondían a bosques frente a la carencia de series de mediano a largo plazo de estimaciones de productividad realizadas mediante cosechas de biomasa en esas es necesario recurrir a otras fuentes de información que abarquen mayor diversidad de ecosistemas y una ventana temporal más amplia la creciente oferta de datos derivados de imágenes satelitales y bases de datos globales de variables meteorológicas por ejemplo ofrecen la oportunidad de caracterizar la respuesta de los ecosistemas los cambios globales aprovechando la diversidad de ecosistemas que cubren estas bases de datos a lo largo de varias décadas cubriendo o de esta manera evitando el sesgo de los trabajos previos entonces haciendo uso de la base de datos que construí para el capítulo anterior me produce responder las siguientes preguntas cómo responden los ecosistemas a los cambios interanuales en precipitación y temperatura cómo se distribuyen espacialmente estas respuestas y si hay diferencias entre años húmedos y secos o cálidos y fríos ya les dije que desde un punto de vista conceptual la sensibilidad modula la magnitud de los impactos que genera las perturbaciones a pesar de que ese tema recibió aportes teóricos revisiones varios llamados a trabajar bajo marcos unificados aún existen distintas maneras de definir operativamente a la sensibilidad un trabajo relativamente reciente identificó cuatro familias de definiciones de sensibilidad pero lo más llamativo de ese trabajo es que la enorme mayoría de los trabajos realizados no incluían definiciones precisas del término del término en este estudio la respuesta de los diferentes en mi tesis la respuesta de los diferentes ecosistemas a las variaciones en la precipitación y la temperatura se caracterizó ajustando modelos de regresión simple entre los valores anuales del índice de vegetación promedio como variable dependiente y como variable independiente a la precipitación o a la temperatura a la pendiente de la relación se la denominó sensibilidad climática en realidad la sensibilidad climática se estimó a partir de la pendiente de esa relación y a partir del coeficiente de determinación de dicha relación el R cuadrado se caracterizó la determinación climática de esos sitios como una medida del acople o grado de asociación entre las ganancias de carbono y el clima mientras que la sensibilidad la pendiente es una medida de la intensidad de la respuesta la figura muestra tres respuestas contrastantes una relación positiva o directa una relación negativa o inversa y un sitio donde las fluctuaciones interanuales de la precipitación en este caso nos generan una respuesta en las fluctuaciones interanuales del índice de vegetación lo mismo es válido para la temperatura entonces estos mapas muestran en azul los sitios donde se observó una relación positiva entre las variaciones interanuales de las ganancias de carbono y las de la precipitación a la izquierda a la derecha la temperatura en rojo las negativas y en gris en este caso los sitios donde la relación entre las variables no era significativa lo primero que quiero destacar es que en 120 de las 200 áreas protegidas no encontró relaciones significativas algo que es coherente con lo que uno encuentra en la literatura en otros continentes las respuestas positivas también fueron más frecuentes que las negativas tanto para la precipitación como para la temperatura esta figura muestra la variación de la sensibilidad de las ganancias de carbono a la precipitación en círculos y a la temperatura con cruces a lo largo de un gradiente de humedad este gradiente de humedad lo construí utilizando el índice de heridez el cociente entre la precipitación y la transpiración potencial como un indicador del balance entre la oferta y la demanda de agua y muestra a la izquierda los sitios áridos y a la derecha los sitios más húmedos en un color más oscuro tanto para los puntos para los círculos como para las cruces se muestran los sitios donde esas relaciones eran significativas es decir los que en los mapas anteriores aparecían en azules o en rojos lo que podemos ver es que los sitios que responden a las fluctuaciones climáticas esto con respuestas significativas tienen un comportamiento contrastante a partir del punto en el que se superan los déficits de agua al satisfacer la demanda atmosférica las ganancias de carbono tienen relaciones directas con la precipitación e inversas con la temperatura en los sitios más secos y inversas con la precipitación y directas con la temperatura en los sitios más húmedos la ubicación de los sitios a lo largo de un gradiente de humedad explicó el 36% de las variaciones en la sensibilidad a la temperatura y el 68% de las variaciones en la sensibilidad a la precipitación otra cosa que quiero destacar de esta figura tiene que ver con la diferencia en la magnitud de los ejes es decir con la diferencia en la sensibilidad a la precipitación y a la temperatura en parte eso tiene que ver con que las variables están expresadas en unidades que tienen órdenes de magnitud diferentes la temperatura en grados centígrados la precipitación en milímetros pero también tiene que ver con que la relación entre las ganancias de carbono y la precipitación es inelástica menor que proporcional cambios de un 1% en la precipitación producen respuestas menores a un 1% en el IDN mientras que la relación entre la productividad y la temperatura es elástica mayor que proporcional cambios del 1% en la temperatura producen cambios mayores a un 1% en el IDN o en la productividad el análisis anterior no permite ver que en el extremo más árido del gradiente la sensibilidad climática de los ecosistemas es muy baja al agrupar todos los sitios en función de sus valores promedio de índice de aridez en base a una clasificación muy frecuente de la literatura podemos ver eso que los sitios más áridos tienen sensibilidades muy bajas a la precipitación y a la temperatura y que son los sitios semiáridos y subhúmedos secos los que tienen las respuestas de mayor magnitud les conté que la sensibilidad la iba a caracterizar a partir de dos indicadores por un lado la sensibilidad y por otro lado la determinación climática a partir de los coeficientes de determinación de esos modelos esta figura muestra el coeficiente de determinación de los modelos temporales entre el IDN y las precipitaciones a la izquierda y la temperatura a la derecha en una enorme mayoría de los casos las fluctuaciones interanuales de las precipitaciones explicaron menos del 30% de las fluctuaciones interanuales en las ganancias de carbono los sitios más altos fueron más frecuentes en sitios semiáridos y subhúmedos en el caso de las temperaturas fueron extraordinarios los casos con valores que superaron el 20% y fue menos clara la diferencia entre regiones climáticas ahora que les conté los patrones generales quiero volver a los mapas las relaciones negativas entre las ganancias de carbono y las precipitaciones los puntos rojos se observaron en sitios donde las precipitaciones o son muy abundantes por ejemplo Maridi donde pueden llover 5.000 milímetros al año el parque nacional los alerces o parques nacionales ubicados en la selva valdiana y también en sitios donde por ahí las precipitaciones no son muy abundantes pero por su situación altitudinal o latitudinal la demanda atmosférica es baja y entonces en todos los casos se trataba de sitios húmedos en esos sitios húmedos donde el agua no es un factor limitante no esperábamos encontrar relaciones positivas entre las ganancias de carbono y la precipitación las las relaciones negativas que encontramos pueden estar asociadas a correlaciones negativas entre las precipitaciones y otros factores que sí pueden ser limitantes al crecimiento por ejemplo la temperatura es voy a empezar por la radiación la radiación es esperable que los años más lluviosos sean años en los que la carga de radiación es menor eso puede estar ocurriendo en Madidi pero en particular en Patagonia es esperable que los años más lluviosos y particularmente en Patagonia donde el régimen de precipitaciones es mediterráneo es decir que llueve en invierno los años más lluviosos estén acompañados de una mayor extensión en el espacio y en el tiempo de la cobertura de nieve y que entonces la estación de crecimiento sea más corta y eso explique las relaciones negativas entre las ganancias de carbono y la precipitación las relaciones positivas entre las ganancias de carbono y las precipitaciones se observaron a mayor medida en sitios donde esperamos que sea el agua un factor limitante para el crecimiento en Ínsula Valdez el Monte Argentino la Catinca por su parte relaciones positivas entre la temperatura y las ganancias de carbono se encontraron en general en sitios húmedos aunque también en los sitios que son húmedos pero a la vez fríos las negativas en sitios donde los aumentos de la temperatura comprometen el estado hídrico de la vegetación para ir terminando con los resultados de este capítulo ya respondí cómo responden los ecosistemas a los cambios interanuales en precipitación y temperatura cómo se distribuyen espacialmente esas respuestas me queda responder ahora si hay diferencias entre años húmedos y secos o cálidos y fríos este análisis buscó explorar la asimetría de la respuesta de las ganancias de carbono a las fluctuaciones climáticas los modelos temporales en general se construyen mediante funciones lineales pero existe evidencia surgida principalmente de manipulaciones experimentales que sugiere que en algunos sitios la relación entre las variables podría no ser lineal y tener una forma cóncava hacia abajo esto implica que el impacto en las ganancias de carbono tendría distinta magnitud ante excesos que ante déficits hídricos o ante años pálidos o fríos en esos casos un modelo no lineal en el que la pendiente disminuya gradualmente tendría un ajuste un arrecuadrado mayor que un modelo lineal las figuras de la izquierda muestran la relación entre los ajustes del modelo no lineal el cóncavo hacia abajo en el eje vertical y el modelo lineal en el eje horizontal arriba los modelos que usan a la precipitación como variable independiente y abajo los que usan la temperatura como variable independiente no encontré evidencia de asimetrías en la respuesta a las precipitaciones pero por el contrario pude ver que los sitios que más responden a las fluctuaciones internuales de la precipitación aquellos ubicados en sitios semiarios y subhúmedos secos tuvieron un mejor ajuste al modelo no lineal lo que indica una sensibilidad variable un impacto negativo mayor los años secos que el impacto positivo de los años humedos paso a contarles ahora los principales hallazgos del capítulo 4 que se titula consecuencias biofísicas de la forestación con pinos una visión parcial incompleta de las consecuencias de un cambio en el uso del suelo que buscaría una transformación activa del territorio puede llevar al sistema a un nuevo estado degradado al tiempo que se busca uno beneficioso ya les dije que los cambios en el uso del suelo usualmente involucran aumentar la provisión de un servicio ecosistémico o de un bien a costa de la disminución de otros en este capítulo busqué conocer más sobre un cambio en el uso del suelo poco estudiado el establecimiento de plantaciones forestales en reemplazo de vegetación natural un proceso que se observa en distintas regiones del país las plantaciones forestales forman parte de la estrategia global para mitigar los efectos del cambio climático a través del secuestro de carbón esto es parte de la agenda política de los gobiernos pero está en debate en la comunidad científica la capacidad de los gases de efecto invernadero para absorber la radiación proveniente de la tierra determina un aumento en el forzamiento radiativo y por lo tanto de la temperatura global el secuestro de carbono tendría el efecto contrario al remover gases de efecto invernadero disminuye el forzamiento radiativo y por lo tanto la temperatura global a través de la denominada vía biogeoquímica dentro de los factores biofísicos el albedo de la superficie terrestre es muy importante porque controla la porción de la radiación solar retenida en el sistema terrestre una disminución del albedo que es algo que se observa frecuentemente cuando se reemplaza vegetación natural por forestaciones cuando se instalan blandaciones forestales determina una disminución en el albedo y por lo tanto un aumento del forzamiento radiativo y un aumento de la temperatura por la denominada vía biofísica el balance neto del enfriamiento por la vía biogeoquímica y el calentamiento por la vía biofísica va a depender de la magnitud relativa de estos dos procesos de signo opuesto la transformación de la vegetación por plantaciones forestales es una actividad muy importante a nivel global en el planeta existen 131 millones de hectáreas de forestaciones 20 en América del Sur donde se duplicó la superficie forestada en las últimas dos décadas a diferencia de lo que ocurre en otros sitios el 97% de las plantaciones en el continente son exóticas en Argentina más de 1 millón 320 mil hectáreas están dedicadas a plantaciones forestales el 61% con coníferas de rápido crecimiento del género pinos esto está explicado por la alta rentabilidad como producto de altas tasas de crecimiento bajo costo laborales bajo valor de la tierra junto a una promoción muy activa por parte de políticas públicas de promoción de la actividad el desarrollo de mercados de carbono además de los de madera y celulosa puede actuar como un incentivo adicional para el aumento de la superficie forestada en Argentina se proyecta llegar hasta los 2 millones de hectáreas en el año 2030 y este no es un objetivo de la dirección de desarrollo foresto industrial sino el ministerio de ambiente como consecuencia del reemplazo de vegetación espontánea por plantaciones forestales además del aumento en celulosa madera y la acumulación de carbono en biomasa al menos existe evidencia sobre pérdidas en la biodiversidad en toda la red trófica y no en la evidente de los productores primarios algunas especies forestales se comportan además como invasoras en ecosistemas naturales adyacentes en los suelos de los sitios forestados se reportó acidificación redistribución de nutrientes pérdida de fertilidad metanálisis y síntesis globales muestran que luego el establecimiento de plantaciones son más frecuentes las pérdidas de carbono que las ganancias el consumo de agua por las plantaciones es mucho mayor que el de la vegetación que reemplazan lo que provoca salinización alteración en la química de los arroyos y disminuciones en el rendimiento hidrológico el aumento sostenido de la superficie en distintas regiones del país las proyecciones que indican una expansión de la actividad y las evidencias parciales sobre impacto sobre el funcionamiento del ecosistema me llevaron a profundizar en esta transformación entonces para este objetivo planteé el objetivo para este capítulo planteé el objetivo de caracterizar usando un protocolo común basado en técnicas de teledetección y a lo largo del amplio gradiente ambiental en el que se establecieron plantaciones del género espinus en Argentina las consecuencias de esta transformación sobre distintos aspectos del funcionamiento ecosistémico analicé entonces a partir de proxys derivados de datos satelitales las ganancias de carbono y su variación intranual el control que ejercen las precipitaciones sobre esos aspectos del funcionamiento analicé los cambios en temperatura superficial y evapotranspiración y caracterizando los cambios en el albedo cuantifiqué el cambio en el forzamiento radiativo de la atmósfera y su equivalente en carbono y así pude comparar entonces los efectos de la forestación sobre el clima por la vía biofísica y la vía biogeoquímica mediante la fotointerpretación de imágenes satelitales de alta resolución y la ayuda del sistema de información geográfica de la dirección de desarrollo fomento industrial digitalicé 97 plantaciones forestales que en total abarcaban más de 33 33 mil hectáreas distribuidas a lo largo de un gradiente de precipitaciones que va desde los 500 a los 1850 milímetros de precipitación medianual y de 12 a 28 grados de temperatura medianual y estaban concentradas en 5 focos forestales para cada rodal forestal además identifiqué un área contigua de superficie similar sin transformación de la vegetación natural y que compartiera con la forestación el mismo orden de suelo y la posición en el paisaje el análisis en este caso se basó en distintos productos obtenidos por el sensor MODIS o derivados de datos del sensor MODIS con un tamaño de píxel variable entre las 5 y las 85 hectáreas lo que llevó que para algunas variables el número de pares analizados sea menor a 97 de manera similar a otros análisis de esta tesis usé distintos atributos de la marcha estacional de los índices de vegetación como estimadores de la dinámica de la vegetación usé análisis de regresión lineal para derivar dos estimadores de la sensibilidad de los ecosistemas a las fluctuaciones en la precipitación usé datos brillados de precipitación en este caso derivados de terra climate y también desarrollé series temporales de resolución mensual para las distintas variables y para cada par de sitio forestado y vegetación espontánea a lo largo de 16 temporadas de crecimiento los productos de temperatura superficial y de evapotranspiración poseen datos cuyos valores absolutos hay que considerar con cautela pero las diferencias relativas que existen entre sitios o años son suficientemente confiables para análisis regionales de este tipo a partir de la diferencia en el albedo entre la forestación y la vegetación que reemplazan estimé el forzamiento radiativo por cambios en el albedo y su equivalente en carbono entonces según los resultados de estos cálculos retener en el sistema climático 46,2 gigajoules equivale a agregar a la atmósfera una tonelada de carbono las figuras muestran en triángulos a los pinos en círculos a la vegetación espontánea y con distintos colores los distintos focos forestales en el eje vertical se muestra arriba el promedio del eddy abajo el coeficiente de variación intranual del eddy como estimador de la estabilidad de la producción de biomasa el eje horizontal muestra el gradiente regional de precipitaciones y entonces las figuras muestran que el evi promedio fue mayor en las forestaciones que en pastizales éricos pastizales subhúmedos pero menor que en selvas la magnitud de la diferencia aumentó hacia el extremo más árido del gradiente de precipitación con respecto a la estacionalidad de la producción de biomasa las diferencias entre las coberturas del suelo disminuyeron hacia el extremo más húmedo del gradiente la estacionalidad de la producción de biomasa de los sistemas naturales disminuye a medida que aumentan las precipitaciones mientras que por el contrario en las plantaciones forestales se mantiene estable o aumenta muy levemente acá vemos la distribución de los valores de la pendiente y del coeficiente de determinación de los modelos que relacionan las fluctuaciones interanuales entre el evi promedio y las precipitaciones a lo largo del tiempo para los sitios forestados en verde y para la vegetación que reemplazan en naranja en términos generales tanto la sensibilidad como la determinación climática de la vegetación natural fue mayor que la de las plantaciones forestales con las diferencias siendo menores en los sitios más húmedos la posición en el gradiente de precipitación para ambas variables explicó cambios para la vegetación espontánea pero no para los pinos en conjunto esta figura que le mostré y la anterior muestran que la forestación disminuye notablemente el control que ejercen las precipitaciones sobre la magnitud y la dinámica de las ganancias de carbono tanto en el espacio como en el tiempo esta tabla muestra los valores absolutos y las diferencias entre los pares de forestación y vegetación espontánea en el albedo la apotranspiración y la temperatura superficial entre corchetes muestro el cambio relativo promedio que se observa luego de la forestación al reemplazar selvas las plantaciones forestales provocan cambios que aunque son significativos son de una magnitud muy pequeña entonces no voy a detenerme en ellos en los otros cuatro sitios Patagonia Córdoba Iberá Entre Ríos la forestación disminuyó el albedo un 6% en Iberá 13% en Patagonia 15% en el sur de Corrientes y 20% en Córdoba las diferencias en términos absolutos parecen pequeñas por ejemplo en Iberá el albedo pasa de 13,8% en la vegetación natural a 13% en las plantaciones pero eso en términos de megajoules absorbidos es mucha energía y más si lo integramos a lo largo de un año a pesar de estar absorbiendo más energía por el menor albedo las plantaciones presentan una temperatura superficial más baja que la de la vegetación que reemplaza la magnitud de las diferencias aumenta hacia el sitio más árido y pasa del 6% al 27% en la Patagonia y esto sólo puede ocurrir a expensas de un aumento notable en la evapotranspiración del 38% en Iberá del 65% alrededor del 65% en Patagonia y entre ríos corrientes y que llega a más que duplicar la evapotranspiración en Corvo cuando las diferencias en el albedo se las multiplica por la radiación incidente en cada sitio considerando la transparencia de la atmósfera se obtiene la cantidad de energía con la que se fuerza al sistema climático luego de la forestación el equivalente en carbono del forzamiento radiativo como consecuencia de esa transformación está en torno a 15 32 10 25 toneladas de carbono en Patagonia Córdoba Iberá y entre ríos corrientes respectivamente entonces en resumen al reemplazar estepas pastizales y arbustales pero no selvas las forestaciones ganan más carbono y lo hacen de manera más estable a lo largo del año disminuyen el control que ejercen las precipitaciones sobre las variaciones disminuyen el control que ejercen las precipitaciones sobre las variaciones en las ganancias de carbono tanto en el espacio como en el tiempo disminuyen la temperatura superficial aumentan mucho la ovotranspiración disminuyen el albedo y eso tiene como consecuencia que inducen el forzamiento radiativo por la vía biofísica con estos resultados termino el capítulo 4 y paso a la discusión general de la tesis ya para ir cerrando entonces en esta tesis avancé en el conocimiento de la heterogeneidad espacial de la exposición la sensibilidad y los impactos de los ecosistemas al cambio climático a partir de analizar amplios gradientes ambientales y en una ventana temporal también más amplia que lo que se encuentra en general en la literatura en base a un protocolo común para distintos biomas en un continente poco estudiado y aislando y aislando los cambios climáticos de los efectos del cambio en el uso del suelo una aproximación novedosa para el continente la sensibilidad la caractericé a partir de dos indicadoras una aproximación más integradora que la que se encuentra habitualmente en la literatura lo hice para la precipitación y para la temperatura y en este sentido hasta donde yo sé la construcción de un modelo espacial que describa los cambios en la sensibilidad a la temperatura a lo largo de un gradiente regional no tiene antecedentes la descripción de la heterogeneidad espacial en la sensibilidad es un primer paso necesario importante para avanzar en el en la comprensión de los procesos subyacentes que determinan esas diferencias en sensibilidad al mismo tiempo que caractericé los efectos de los cambios climáticos en los ecosistemas del continente al mismo tiempo si bien mis resultados no constituyen un análisis una evaluación directa de la efectividad de las áreas protegidas para cumplir con sus objetivos de conservación pueden complementar incluso fundamentar la realización de estudios más detallados en esa dirección las señales más frecuentes de cambio ambiental en el periodo 1982-2012 en los sitios menos modificados del continente fueron aumentos en la temperatura del aire en la productividad y en la estacionalidad de la producción de biomasa y quiero destacar dos aspectos relacionados a esto de la estacionalidad ya les conté que hay evidencia empírica que señala que la oferta de distintos servicios ecosistémicos es mayor en sitios donde la producción de biomasa se distribuye de manera más estable a lo largo del año mis resultados en ese sentido pueden constituir una señal de alerta que fundamente estudios más detallados sobre ese fenómeno ya que hasta ahora ese tipo de consecuencia había sido descripta como resultado de cambios en el uso del suelo pero no como consecuencia de cambios climáticos la evidencia surge de estudios basados también en sensores remotos que investigaron las consecuencias funcionales de los cambios en el uso del suelo en distintos contextos ambientales para la cuenta del río de la Plata y para la región del Chaco sometida a intensos procesos de deforestación en torno a las consecuencias de la instalación de plantaciones forestales voy a repetir algunas de las particularidades de mi investigación si bien existen trabajos que en el pasado estudiaron el impacto de la forestación en distintas variables funcionales del ecosistema en general lo hicieron focalizando en algunas áreas o en algunos procesos en particular y entonces haberlo hecho a lo largo de amplios gradientes ambientales y bajo un protocolo común también es algo novedoso para este cambio del uso del suelo poco estudiado por otro lado caracterice el impacto de la forestación en la vía biofísica y esto es particularmente importante en un contexto en el que se discute el rol de las plantaciones forestales en el marco de una estrategia global para mitigar los efectos del cambio climático a través del secuestro de carbón por ejemplo un informe reciente del IPCC indica que sería necesario aumentar la superficie cubierta por bosques en 9,5 millones de hectáreas para limitar el calentamiento global a 1,5 grados al 2050 dentro de los compromisos asumidos por Argentina y otros países de la región en el acuerdo de París está el compromiso de aumentar la superficie ocupada por plantaciones forestales para contrarrestar emisiones de carbono a la atmósfera distintas ONG a nivel local regional y global lanzaron iniciativas en las que proponen implantar árboles en el orden del trillón y el desarrollo de mercados de carbono puede constituir el marco financiero para que iniciativas de este tipo prosperen los resultados de esta tesis entonces se suman a trabajos previos que demuestran claramente que los beneficios climáticos de la forestación estarían sobreestimados si no son consideradas las consecuencias biofísicas de la transformación según los escasos datos publicados de almacenamiento de carbono en las forestaciones de Argentina los beneficios climáticos de la forestación pueden ser contrarrestados entre un 18 a un 83% dependiendo de la región por los cambios en el albedo la eficacia y la conveniencia de las acciones de mitigación centradas en la expansión de la cobertura forestal deberían ser revisadas bueno esto es todo lo que tenía para contarles quedo a disposición para las preguntas gracias por escuchar Walter ¿quiere empezar usted? bueno Hernán en primer lugar quiero felicitar porque el trabajo es realmente espectacular realmente muy muy bueno y da gusto verdad que da gusto ver este tipo de investigación primero que nada y antes que nada felicitar muchas gracias después después hay un comentario muy general que es más de semántica y pensando en que todo esto va a resultar en publicaciones tú estás utilizando un periodo de análisis de 30 años más o menos 30 años es poco para hablar de cambio climático en forma tradicional o sea viste que el clima varía en distintas escalas interanual decádico de largo plazo cambio climático entonces es una cosa que es semántica pero cuando publiques esto de precaución de no usar el término cambio climático sino como tú lo haces actual termina la terminología de cambio climático y cambio de clima cambios observados y parece una cosa menor pero esas cosas las gana un revisor que trabaja en cambio climático te va a decir 30 años es muy poco para detectar cambio climático después la otra pregunta que te quería hacer es si tú este tipo de investigación claramente la primera cosa que genera es que bueno seguir investigando en esto entonces la pregunta que yo decía es ¿cómo justificarías tú el salir a solicitar más financiamiento? ¿qué implicancias prácticas le ves a las grandes cosas que has estado encontrando en tu crisis? ¿salís a justificar más financiamiento en fuentes que son escasas que compiten con una cantidad de otras? ¿cómo justificarías tú el acceder a más financiamiento para seguir en esta línea de trabajo? bueno en primer lugar un comentario breve sobre lo primero que dijiste habrás visto que en distintos momentos de la tesis hablo de fluctuaciones climáticas eso que vos mencionás estuvo presente es cierto que también en otros hablo de cambio climático pero traté de relativizarlo en algunos momentos hablando de fluctuaciones climáticas en lugar de cambios de largo plazo con respecto a tu pregunta una de las cosas que hice en esta tesis fue describir cambios y la heterogeneidad espacial de esos cambios entonces ya hay una base como para argumentar que los sistemas están cambiando se suma evidencia que indica que algunos de esos cambios pueden llegar a ser detrimentales sobre el ambiente y que entonces es necesario seguir profundizando en esos aspectos en particular en los determinantes o en esos factores subyacentes que expliquen la distinta sensibilidad de los ecosistemas a los cambios climáticos sobre eso sabemos muy poco sabemos que en general cuando uno hace estudios de este tipo encuentra que los ecosistemas no responden a las fluctuaciones climáticas o responden en una proporción pequeña y no sabemos muy bien qué es lo que hace que algunos respondan de manera más intensa y otros de manera menos intensa o cuáles son los factores que hacen que el grado de acople entre la vegetación y las fluctuaciones climáticas sea de mayor o menor grado sobre eso se sabe bastante poco por otro lado bueno los cambios están ocurriendo y algo los tiene que estar determinando así que me parece que ahí está la base que justificaría profundizar en la temática en la discusión de la tesis no lo conté ahora pero discuto un poco como los experimentos coordinados a nivel global las redes podrían colaborar a desentrañar a factores subyacentes que explican los cambios los impactos que se observan y las distintas sensibilidades bueno eso después la otra cosa que me gustó mucho es el uso como me diste sensibilidad y determinación me encantó eso de esa manera de hacerlo ahora una cosa que estaba pensando es que si tú comparas la variabilidad interanual de la precipitación es infinitamente mayor que la variabilidad interanual de la temperatura entonces hay una cantidad de probablemente hay una cantidad de casos en los cuales no encontrás pendientes significativas porque el ruido digamos alrededor de esa pendiente es enorme en la precipitación y es mucho menor en la temperatura y eso por un lado y por otro lado cuando tú quizás todo el rango del ecosistema que estuviste mirando podés tener como un efecto como de dilución o sea si vos agarrás un sistema árido tú lo mostrás la sensibilidad a la pendiente sistemas más secos a los cambios en la lluvia es enormemente más importante tenés pendientes mucho más altos con eficientes de terminación mucho más altos y cuando eso lo ponés en el análisis total capaz que perdés un poco esa 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 sensibilidad y por eso por eso la importancia me parece a mí de de haber probado como hiciste el modelo no lineal el modelo lineal te permite hacer eso el modelo lineal te permite mostrar la mayor sensibilidad que hay en los ecosistemas digamos menos húmedos este el comentario es que yo lo encontré mucho más poderoso en los análisis cuando los haces por tipos de ecosistemas que cuando haces el análisis incluyendo todos juntos en el mismo en la misma relación que probablemente busquen cosas diferentes y después cosas mucho más este mucho más específicas una primera cosa que me llamó la atención es no miras todos los informes de IPCC todos muestran cambios aumentos en las temperaturas pero tú no eres también más que las temperaturas más y en tu trabajo tú no encontrás lo contrario encontrás que hay poco cambio en la temperatura mínima y se están cambiando el análisis ¿tienes alguna aplicación en la situación de la situación? perdón Walter se estaba interrumpiendo un poquito la 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 pero me parece que entendí la pregunta todos mis análisis en esta tesis tienen una resolución anual es decir que no capturan variaciones que ocurran dentro del año no tienen en consideración cuestiones 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 como la intensidad de las precipitaciones la estacionalidad de las precipitaciones el tamaño de cada evento eso con las precipitaciones lo mismo con la temperatura yo calculé la precipitación media anual a partir de valores mensuales y no analicé entonces el efecto de aumentos en las máximas en las mínimas o diferencias entre esas variables estudié los efectos sobre distintos atributos del funcionamiento ecosistémico derivados de la dinámica estacional del índice de vegetación y ahí además del promedio y el coeficiente de variación analicé el máximo valor de IVN y el mínimo valor de IVN pero en cuanto a la temperatura mis análisis no permiten capturar algo que ocurra dentro del año en función a las variables climáticas a ti tengo que haber entendido algo mal disculpame voy a revisar porque me quedó esa imagen de un mapa que mostraba lo más probable es que yo lo haya explicado mal no no voy a dar de vuelta y pues otra pregunta bien específica en lugares como la Patagonia chilena ¿cómo te afecta los incendios forestales en tu análisis? bueno a ver en el caso de tener una extensión tan considerable como para afectar porciones significativas de píxeles de 64 kilómetros cuadrados en el caso de que los incendios hubieran generado en la en el último periodo del en la última parte del periodo podría llegar a encontrar en esos casos tendencias significativas negativas en el funcionamiento ecosistémico que no estén asociados a cambios climáticos ni al uso del suelo sino a ese tipo de disturbios si bien utilizando las áreas protegidas pude controlar relativamente al menos los efectos del uso del suelo no puedo controlar ese tipo de disturbios o perturbaciones para un análisis regional de estas características en el que tengo en cuenta más de 200 áreas protegidas me parece que eso que mencionas parte de lo que va a la caja del error claramente si el análisis fuera de más detalle o local debería tener en cuenta ese tipo de perturbaciones una última pregunta y una de tus comentarios es dicen que lo que se espera en relación a cambio climático es un aumento en la temperatura y un aumento en la variabilidad de las lluvias y eso lo conectas con un una expectativa de menor ganancia de carbono yo estaba pensando yo no veo la conexión tan directa el aumento de la variabilidad de la precipitación en algunos casos puede ser que tenga más precipitación anual en otros casos puede ser que tenga menos ¿cómo llegas a esa conclusión? a ver no habrá sido mi intención hacer una aseveración tajante sobre que el aumento en la variabilidad de las precipitaciones tenga como consecuencia una disminución en la productividad si lo hice es parte de de mi incapacidad para redactar ahora los aumentos en la temperatura independientemente de lo que pase con las precipitaciones van a afectar la economía del agua de la vegetación en aquellos casos donde además de aumentos en la temperatura ocurran disminuciones en la precipitación ahí claramente al menos en los sitios limitados por agua uno puede esperar consecuencias negativas de la confunción de esos procesos por otro lado mostré que en esos sitios los impactos negativos de la disminución de los años secos son de mayor magnitud que los impactos positivos de los años húmedos entonces me parece que va por ahí la respuesta en los sitios áridos y semiáridos los limitados por agua los aumentos en la temperatura van a tener efectos negativos mediados por el balance hídrico el aumento en la variación de las precipitaciones va a tener un efecto más negativo de los años húmedos que los positivos de los años húmedos entonces en promedio podría pensar que el efecto general va a ser negativo del cambio climático de las fluctuaciones aquí perfecto perfecto bueno muchas gracias a vos gracias felicito de vuelta y le voy a dar paso a mis colegas capaz que después vuelvo con alguna cosa más chiquita dale gracias bueno por orden poético sigo yo entonces felicitaciones Hernán también a José y a Gervasio bueno ya Walter lo dijo bien tu trabajo es es importante profundo todo lo que se espera así que no te pongas a llorar tenés que reírte después bueno claro los primeros comentarios en realidad casi todo lo que te pregunté por escrito lo respondiste por qué usabas umbrales de de las indicias espectrales o qué significaba esta magnitud en el en las pendientes que vos después nombraste lo inelástico elástico o por qué se daban estas cosas raras de aumentos en la precipitación y perdón aumentos en la precipitación y disminución en la productividad así que todo eso va a parar a aplicaciones que me parece que hay hay material así que bueno gracias por por considerar mis comentarios es difícil hacer comentarios sobre algo que hacen pero bueno entonces comentarios groseros de mi parte respecto de la tesis viste que hay a lo largo de tu trabajo el foco es en el funcionamiento de los sistemas ante cambios climáticos y mencionas también algún cambio social pero bueno que también el uso del suelo pero también hay una hay una dualidad como algo positiva que vos la mencionaste al final que también con tus resultados querías mostrar o hablar de las eficacias de estas de conservar a través de áreas protegidas y bueno voy a mi consulta va hacia eso y cómo te parece que esta caracterización funcional que ven ustedes permite establecer prioridades de conservación y oportunidades y ver estas eficacias y ineficacias bien yo no creo pensándolo así medio rápido que de mi trabajo puedan surgir recomendaciones fuertes acerca de oportunidades o priorizaciones para la conservación pero por el contrario sí creo que pueden surgir señales de alerta en aquellos sitios donde las cosas están cambiando me parece que habría que ir a ver por qué están cambiando y qué es lo que está cambiando digamos cuáles son los factores que están generando ese cambio en el funcionamiento pueden ser diversos pueden ser invasión de especies exóticas que sean más estacionales perdón más estacionales en el caso de que haya disminuciones en la estacionalidad o invasión de especies siempre verdes que generen disminuciones en la estacionalidad eso no no lo vamos a ver con un análisis regional de las características que hice yo pero sí se puede ver en el terreno menciono el caso de las especies exóticas pero podrían ser muchos otros por otro lado en el trabajo en el trabajo destaco cuáles son los sitios más vulnerables los semiáridos y los subúmenos secos los más susceptibles a cambios ¿no? porque son los más sensibles a la vez los que responden los que tienen un grado de acople y una intensidad en la respuesta mayor entonces en esos sitios me parece que hay que prestar particularidad en particular atención quizás sí podría llegar a ser algún elemento que sugiera priorizaciones ¿no? en el caso de que haya que priorizar dónde poner el ojo y yo me parece que sugeriría poner el ojo ahí si hay que elegir cuál va primero en base a tu comentario y aprovecho para agradecer tus comentarios que fueron muy valiosos me hicieron pensar mucho en el último mes sobre algunas cosas que había escrito quizás de manera medio liviana y sobre algunas cosas que podría haber hecho y que no hice pero me parece que si bien estrictamente mis resultados no permiten evaluar la efectividad de las de las acciones de de conservación que se llevan en las áreas o que no permiten evaluar los objetivos de conservación en parte porque los objetivos de conservación de cada área protegida pueden ser diferentes y no necesariamente conservar el funcionamiento ecosistémico bueno si bien no permiten evaluar directamente la efectividad en el cumplimiento de esos objetivos de conservación me parece que sí permiten resaltar que están ocurriendo cambios y por ahí sí priorizar o señalar a dónde hay que ir a mirar para tratar de entender qué es lo que está sucediendo ahí sí en la versión original del trabajo quizás parecía como que se podía establecer prioridades a partir de estos resultados ahora es más un anda a mirar qué está pasando y de hecho estuve buscando en biografía encontré un solo trabajo que de guilespi que mira eficacia de áreas protegidas a través de NDBI no sé si la viste alguna vez o no es en las islas del canal en California y justamente dice no podemos decir qué es lo que está pasando pero hay que ir a ver eso está bueno pero también podrías tener la oportunidad comparar el adentro o el afuera con un área de amortiguamento pequeña y si afuera no pasa nada y adentro está cambiando bueno por supuesto quizás no con la GIMS quizás otra patria pero está todo por hacer antes decía Walter es original y vos dijiste usaste la palabra poco citado y estoy súper de acuerdo con eso y más que Sudamérica poco será citado o visto sin mucho conocimiento desde el afuera así que anda por eso si vos tenés publicado el el de 2017 de las tendencias capítulo 2 el capítulo 3 lo querés publicar sí 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 será en los próximos meses bueno dale dale metenle pinos ahí pero lo que yo te sugiero es si si lo tenés lo podés modificar las bases de datos sacarle el umbral y ver si podés desarmar porque zonas hiperhúmedas o húmedas hay muchas en Sudamérica muchas más que las hiperáreas bueno no sé en realidad pero en un histograma el gradiente de temperatura es bastante equitativo entonces lo muy frío también está representado y esos desiertos fríos entonces quizás sacándole ese umbral metes a los sistemas que son muy sensibles y y lo otro es que si te olvidás porque los datos los tenés todos si te olvidás de resumir todo por área protegida que yo te lo comentaba y lo trabajás por pixel ahí Madidi o Nahuel Guapi o no sé grandes seres protegidos ni trabajaste con chiquititos trabajaste con las muy grandes quizás ahí encuentres te saques artefactos y tengas resultados mucho más sólidos si si en cuanto a esa a la resolución espacial ya incluso el pixel de GIMS está mezclando cosas si al tener una superficie al abarcar una superficie de 64 kilómetros cuadrados incluso a nivel de pixel puede haber distintos tipos de vegetación e incluso gradientes ambientales muy marcados en las zonas más heterogéneas con respecto a incluir las áreas los desiertos más secos yo tendría cierta precaución en decir que son muy sensibles en base a mis resultados y en base de a un montón de evidencia que dice que en esos sitios tan áridos hay restricciones de la vegetación que tienen que ver con la densidad de plantas la densidad de meristemas las adaptaciones a la aridez que hacen que en realidad la respuesta a las variaciones climáticas esté limitada pensando particularmente en la resolución temporal de mi análisis en el año es verdad que pueden ser sistemas muy sensibles donde hay un evento de precipitación y florece todo pero eso dura un tiempito cuando uno mira el promedio anual seguramente esas cosas no aparezcan y las fluctuaciones interanuales de eso tengo precauciones al menos para decir que son sitios muy sensibles y que eso va a aparecer en mi análisis y también que están mostrando las novas ¿no? bueno la deriva espacial y demás bueno esas cosas además suelen tener más efecto cuando el índice de precipitación es muy bajo y ahí en parte es uno de los motivos por los cuales eliminé esos valores de IBN tan bajos para tratar de evitar esos valores espurios de esos artefactos en los datos está bien pero ante tanta incertidumbre de si hay cambios si se pueden asociar lo climático si el satélite está derivando si no se rompió en una no sé yo dejaría todo es un es mi parecer no no te digo que lo hagas incluso en el trabajo de la GIMS pero con la no sé creo que es la primera generación la que usé yo ya le perdí el rastro estaba marcadísimo lo del chaco paraguayo y el chaco seco como bajada en 20 años de la productividad del NDB y vamos a decir eso vos lo mostrás muy bien para las áreas protegidas incluso pero para los desiertos costeros del norte de Chile y sur de Perú había un aumento muy marcado que se podría no sé la pendiente era fuerte digamos ahí también por eso por eso lo dejaría pero digo una cosa que voy a hacer ese filtro de los datos todo el proceso de filtrado de datos llevó a que me quede con 200 un áreas protegidas de 230 entonces el filtro lo que hizo fue reducir la cantidad de áreas protegidas en 30 unidades puedo ir a ver cuáles son a ver si efectivamente son los desiertos secos de los que vos estás hablando o no o los fríos también del sur de Chile y de Argentina bueno y de altas cumbres de los Andes pero bueno y si yo no llegué a entender muy bien lo del elástico y inelástico pero todavía no es mi limitación no es una pregunta para eso pero si realmente la sensibilidad es mucho mayor a la temperatura que es así a la temperatura que la precipitación bueno la sensibilidad conceptual la evalúa a través de dos indicadores mirando las pendientes de las relaciones uno podría llegar a la conclusión de que esa sensibilidad que yo llamo la sensibilidad climática sí es mayor a la temperatura que a la precipitación cuando miro el otro indicador el grado de acople a partir de los R cuadrados las temperaturas determinan mucho menos o menos de las fluctuaciones en la ganancia de carbono que la precipitación entonces la sensibilidad climática puede ser mayor pero el grado de acople menor y entonces en conjunto no sé si salir a gritar por todos lados la sensibilidad es mayor lo que está atrás de eso lo que decía Walter la variabilidad de las precipitaciones interanuales es mucho más grande que las de la temperatura de alguna manera hay una adaptación de la ejecutación a tolerar perturbaciones en la precipitación y no tanto a la temperatura porque la temperatura suele ser más estable interanualmente en un contexto de cambios direccionales me parece que cobra relevancia esto de que la respuesta a la precipitación al menos mirando las pendientes sea muy importante pero bueno yo no puedo dejar de vista que dejar de ver que los R cuadrados son bastante bajos entonces si bien la intensidad de la respuesta puede llegar a ser alto la porción de la variación que explican de las variaciones interanuales es muy baja bien pero hay una beta a explorar y están todos los datos mirá cuando en esta misma aula di la expodoc hace unos años Enrique Chanetón me agarró a la salida y me dijo lo que tenés es un bolazo y me dio un empujón así muy grande a seguir con estas cosas un empujón anímico lo cierto es que hay algunos cálculos que son difíciles de hacer difíciles de interpretar lo de la elasticidad lo mantuve durante varios años en mi doctorado y después lo terminé dejando de lado porque había cosas que no me cerraban me parece que que hay para para seguir dándole vueltas a eso para mí totalmente bueno y una cosa que es relativamente menor es que podrías son 31 años pero podrías traerlo hasta la actualidad con todo lo que está haciendo Marcos de calibración Hims modis siguen siguen saliendo los productos Hims o ya no sé yo les perdí el rastro hace unos años no sé en qué andará ABHRR a los satélites no así andarán dando vueltas como siempre son vuelteros y bueno yo creo que nada más tengo un comentario que es mundo nuevo porque estamos todos online cuatro por cinco personas en la sala ser personas raras bueno gracias Armand muchas gracias a vos por tus comentarios tus observaciones las de tu y Camen que fueron muy valiosas no gracias a vos pasamos a Gerard bueno ¿están me escutando? sí bueno mi primera pregunta es si puedo hacer mis comentarios y preguntas en portugués o portunol puede ser probemos agradezco para mí facilita yo entiendo bien en español pero en la palabra estoy un poco más rujado entonces cualquier cosa si tú no me entender solo preguntar ok bueno entonces es el primer momento como los otros te agradezco por el trabajo agradezco también el invitado para poder leer a tese y discutir contigo ver la presentación ustedes saben yo trabajo mucho más en la área de biodiversidad de ecología de vegetación de que como instrumento remoto como procesos ecosistémicos mas obviamente obviamente tengo algunas conexiones pero no 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 comentar o hacer preguntas sobre detalles metodológicos del trabajo porque como tu colocaste, como también está en el final de la tesis, tenemos cambios complejos que involucran varios aspectos, y hasta quiero comentar una anotación que hice aquí, cuando Germán preguntó sobre este tema de los impactos, o de las consecuencias para la conservación. Yo tenía la misma pregunta, ¿no? Tu colocaste en la tesis que los resultados ayudan a definir intervenciones para realizar en las áreas protegidas para minimizar los efeitos de las mudancias climáticas. Yo quedé en esa misma pregunta, ¿está ok? ¿Qué vamos hacer? Pero tal vez, solo una cosa para pensar, tal vez que tu quieras comentar, ya veja, las intervenciones tienen a ver justamente con la biodiversidad. Entonces, si las condiciones ambientales mudan, es claro que las comunidades vegetales, también obviamente la fauna, van a sofrer mudancias, pero podemos decidir si queremos dejar estas mudancias ocurreras, que van a tener invasiones de especies exóticas, o de especies muy generalistas, o si no queremos ayudar las comunidades, los ecosistemas, a se tornanar más resilientes contra algunas de las mudancias. Existe un ejemplo de eso ya, de definir un poco, en proyectos de restauración, por ejemplo, utilizar especies que van causar una resiliencia mayor a algunas de las mudancias. No va a funcionar por todo, no en todos los ecosistemas, pero tal vez hay un gancho para pensar sobre este tema de intervenciones más ativas, porque si no, no tenemos mucha chance, ¿no? El clima está mudando, vamos hacer lo que? Pero creo que tenemos ahí unas posibilidades justamente en el tema de restauración. Y visto que hay muchas unidades de conservación en áreas protegidas, hay grandes áreas degradadas, tal vez ya se nos consiga controlar un poco. No sé si tú quieras comentar sobre este tema. Sí, bueno, evidentemente fue un tema que en la tesis quedó poco detallado, porque tanto vos como Germán me hicieron comentarios sobre eso. En parte tomé esa decisión porque involucraba meterme con otro nivel de organización. Empezar a pensar en intervenciones que tienen que ver con las comunidades bióticas, con las poblaciones, y que además requieren tener en cuenta las particularidades de cada caso. Y yo me realicé un análisis regional y me pareció que meter, digamos, cambiar el nivel de percepción, meterme en las particularidades de cada área protegida y empezar a hablar de intervenciones activas que tienen que ver con restauración de humedales, de reforestación, etcétera, la creación de hábitat, la conectividad, combatir especies exóticas o lidiar con especies exóticas, otras intervenciones activas que puedo pensar para, que se podrían llevar adelante para modificar el funcionamiento de los ecosistemas, tienen que ver con modificar el régimen de disturbios, incendios, pastoreo, lo que tiene que ver con fauna, traslocaciones, fertilización asistida, rewilding, todas esas cosas. A mí me parece que si me metía con eso en la tesis iba a generar una sección muy larga que capaz que no tenía mucha conexión con lo otro. Es cierto que lo dejé implícito, quizás yo pensaba en todas estas cosas y no las escribí y eso generó dudas. Me parece que en todo caso una de las preguntas de Germán en su dictamen apuntaba a si lo veía factible a nivel global y a mí me parece que a nivel global va a haber desafíos que tienen que ver con lo económico o con la gobernanza de tratar de adaptar las áreas protegidas a cambios climáticos con esa escala. Pero en el área protegida individual o en una región acotada me parece que hay cosas para hacer y que, bueno, en función de las características propias de ese sistema socioecológico, ¿no? Si tienen los recursos, si tienen el capital humano, económico, infraestructura, etcétera, si se van a poder llevar o no esas intervenciones activas. Entonces, el marco conceptual que proponen Shaping, Confines y Folke habla en una parte de la adaptabilidad. Ante cambios direccionales, como lo que estamos experimentando actualmente, se va a tener que definir eso que planteas vos adelante. ¿Se deja seguir o se interviene para tratar de llevar al sistema a algún lugar deseado? Por otro lado, hay ecosistemas que veo que son resilientes y que persisten a pesar de las perturbaciones. Por eso decía que por ahí el foco hay que ponerlo en donde se observan cambios para ver si nos dirigimos a una situación donde planificamos deliberadamente intervenciones para llevar el Estado a un sitio que la sociedad considera beneficioso o si dejamos que el rumbo siga, y eso algunos autores proponen que lleva los sistemas a una situación degradada. No, perfecto. Yo entiendo muy bien que no hubo espacio en la tesis de elaborar más estos asuntos, pero yo creo que está bien esta idea para futuros estudos de que en la conservación y la restauración, donde a gente muchas veces aún mira muchas de esas especies, mira más sobre la funcionalidad del sistema y en varias escalas. Yo creo que esto, en la restauración de una escala regional, es fundamental para, de hecho, poder restaurar la funcionalidad del sistema. Pero, bueno, algunos puntos que quería comentar más directamente sobre la tesis. Es claro que el tema es súper relevante aquí también, tanto las abordajes del capítulo 2 y 3, como las del capítulo 4, súper conectadas a las discusiones sobre conservación y la ubicidad, el marco de la IT, el ahora coming Montreal, y la cuestión de la red de áreas protegidas, y también la cuestión del uso de la tierra. Entonces, son temas súper relevantes como consecuencias para políticas. Esto ya fue preguntado antes, como justificar estos estudos. Yo creo que tiene esta ligación muy fuerte para dar embasamiento para políticas públicas. Pero, así, más directamente, sobre capítulos 2 y 3, yo tenía una duda, la lectura de la introducción, en realidad. Tive un punto en la que me parecía no totalmente consistente. Ahí yo leí el mapa de los puntos también, ahí yo fui con una cuestión en mi cabeza. Entonces, en algún momento, te colocas que es interesante trabajar con unas áreas naturales más protegidas, yo concuerdo, las áreas más naturales posibles, pero, al otro lado, no son necesariamente representativos del conjunto total de los ecosistemas que tenemos. Y, ahí, mirando el mapa, notei, obviamente, siempre olho para la área donde trabajo, que es la área aquí de los pastos de salas del río de la Plata, y la área un poco más al norte, subiendo en las montañas, en el sur del Brasil, no hay ninguna unidad de conservación representativa de esta área. Ahí yo comencé a pensar un poco, claro, como siempre, nosotros pegamos un conjunto de datos, todo conjunto de datos tiene bieses, pero tal vez tiene que tener un poco más cautela después en la discusión sobre los impactos, por ejemplo, ese ecosistema de las pastizales, me parece que no está incluido en tus análisis. Y yo me pregunté por qué no no tiene áreas protegidas, no está en el nivel que tú incluí, o faltaron datos, o eran pequeños, qué fue la cuestión aquí. A ver, la mención específica a la representatividad bueno, capaz que sí, utilicé mal la palabra, en ningún momento quise decir que se respetaba la representatividad de los distintos ecosistemas del continente. en parte porque esa representatividad no está cubierta en la red de áreas protegidas del continente, como sabemos gracias a Germán, por ejemplo. Entonces, que en toda la región de los pastizales del río de la Plata, por ejemplo, no existen áreas protegidas, tiene que ver con que están muy pocos representados en la red de áreas protegidas del continente, que las áreas protegidas que eventualmente existan no son lo suficientemente grandes como para incluir al menos un pixel GIMS, por ejemplo, el Parque Nacional del Palmar, o el Ciervo de los Pantanos, el Ciervo de los Pantanos en realidad es de creación muy reciente, así que no hubiera entrado en el análisis, pero el Parque Nacional del Palmar no es un área protegida que conserve pastizal específicamente, pero digamos, está en una región donde mirando los mapas uno ve un hueco, tiene que ver con el tamaño principalmente, porque tampoco sospecho que sean zonas donde la nubosidad, por ejemplo, podría haber hecho que se caigan muchos píxeles por el tema de la calidad. Ok, yo entiendo las limitaciones y creo que realmente no estás colocando que es representativo, ahora, yo fiquei un poco en la duda y tal vez, así, bueno, un artigo está publicado, yo fiquei en la duda, confieso, porque nosotros tenemos parques nacionais aquí en el sur del Brasil, en la región de los campos de altitud que están de gran extensión, entonces no entendi por qué no, entonces, tal vez, a calidad de estado, puede ser. Pero la otra pregunta que yo hago en este contexto, que ahí entramos en un tema más, tal vez, más filosófico, tú utilizaste, y yo entiendo, unidades de conservación de los niveles 1 y 2 de la IOCN. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el Brasil, en la región que nosotros llamamos de Pampa brasileña, que seríamos los campos del norte de Soriano, nosotros tenemos una área de protección ambiental, Ápado, Iberapuitá, de gran extensión, que no es una unidad de conservación de nivel 1 y 2, porque tiene manejo pastoril. Y como nosotros aquí, nuestro grupo, y creo que ustedes también entendemos que el manejo pastoril es una actividad compatible con características naturales, y creo que la tuya selección que el filtro escribe a priori algunas áreas naturales, por una definición que yo entiendo en una análisis a nivel continental, tal vez tenga que ser feita, pero tal vez esta alimentación debería ser, al menos, discutida, y tal vez realizar en otro momento un estudio sobre estos sistemas que tienen un impacto, un uso antrópico que no impacta necesariamente negativamente. Entonces, creo que es más un papel filosófico sobre la construcción de lo que es una área natural y que es una limitación del tuyo estudio. Sí, yo estoy de acuerdo con vos en que esas áreas cumplen funciones muy importantes y se sabe además que en áreas de pastizal, por ejemplo, el pastoreo forma parte de la identidad de esos ecosistemas y entonces tiene que ser incorporado. En algún momento tuve que tomar una decisión trazable y definitiva y que sea consistente para todo el continente y en ese momento puse un umbral de categoría 2 para abajo y puede ser que hayan quedado algunas áreas que hubiera sido conveniente incluir para lograr quizá mayor representatividad de ambientes. En su momento no lo tuve en cuenta, no me di cuenta que estaba pasando eso. Tendría que haber, tendríamos que ver, además de estas que mencionas vos, que otras áreas de categoría 3 existen en el continente y si se puede aplicar el mismo criterio o es válido el mismo criterio para las otras y no estaría introduciendo algún tipo de sesgo. No, sí, yo entiendo, ¿no? Tiene que tener criterios claros y al abrir más todo se torna más complejo porque puede tener varios tipos de intervenciones humanas, en fin, ahí yo creo que el problema serían eso, los criterios de intervención un poco más o hacer estas análisis por bioma o por grande región y en fin, serían alternativas para otros trabajos. Yo creo que para la tesis fue una solución totalmente adecuada. Para, antes de finalizar aquí ya, no hace mucho tiempo, voy a pular para el capítulo 4 sobre 1, sobre 2 y 3, así, no tengo grandes comentarios. Una cosa que solo ficou, una cosa en mi cabeza que fue comentado antes ya, nosotros tenemos esta mudanza a lo largo del tiempo, la flotación temporal, se concorda un poco que tal vez el tema de la mudanza climática tiene que tener cautela al usar para un periodo de 30 años. Para futuros trabajos tal vez sea interesante también incorporar alguna medida de avaliar el efecto de años severos, los eventos climáticos de fuego, de estúrbios severos, en vez de llegar al periodo todo, porque a veces puede tener un año muy extremo que causa una mortalidad muy grande de árvores que va a tener efeitos después para varios años. En la Amazônia este año estamos viendo una seca muy grande y que ciertamente va a tener impactos en los procesos del ecosistema en los próximos años. Pero esto también es una idea para futuros estudos. En el capítulo 4, sobre el pinus, yo creo muy relevante este trabajo, creo que necesitamos más aquí en Brasil también, en el sur, existen proyectos de ampliar en mucho la área de plantilla de pinus, con todas las consecuencias que descubiste, discutiste, y creo que el trabajo contribuye mucho para tener datos para este debate, que actualmente el debate está siendo político, está siendo hecho sin mucho clara para mí, un poco confuso en el texto. Por un lado, tienes cinco regiones, Córdoba, Misiones, en fin, yo conozco, no conoce también, y en otro lado, en algunos puntos, en la discusión, te refieres a ecosistemas, tipos de ecosistemas. Entonces, me faltó una clarificación, una classificación de que tipo de vegetación espontánea es el tema, tú tienes en cada sitio, es uniforme, no es uniforme, tal vez, antes de publicar, diga eso, entiendo, creo que hay que usar los nomes, porque nunca va a ser representativo del ecosistema, una región, pero esto fue un poco confuso en la discusión. mi pregunta es esto, para cada región, tú definiste un tipo de ecosistema de referencia o de control o eso varía? Bien, a ver, en Misiones, las plantaciones forestales reemplazan selvas que y mis sitios están agrupados, de alguna manera, no abarcan una extensión espacial muy amplia, entonces, para Misiones podría, tendría confianza en decir que el factor de vegetación ahí está controlado, que se están, que las forestaciones en todos los casos, todos los rodales que yo identifiqué y sus áreas contiguas, son reemplazos de relictos de selva paranaense. Lo mismo en Iberá, que es una zona de humedales, pastizales de alta productividad, en el norte, en el sur de Corrientes y norte de Entre Ríos, también se trata de pastizales de alta productividad, no me imagino cambios muy notables en la comunidad vegetal, en los distintos sitios que yo analicé, en Córdoba pasa lo mismo, son estepas, pastizales medio de altura, porque es una situación de serranías, pastizales céricos y también las plantaciones forestales ahí, los rodales que yo digitalicé estaban cercanos entre sí, donde sí puede haber una diferencia es en Patagonia, el rango de situaciones que analicé en Patagonia involucraba plantaciones ubicadas a más de 100, 200 kilómetros una de otra, en un lugar donde los cambios en la estructura de la vegetación ocurren con un grano chico, entonces puede ser que en esos casos la vegetación de referencia en algunos sitios sean estepas arbustivas, en otras estepas graminosas, en otras estepas arbustivas graminosas, porque las plantaciones en Patagonia estaban distribuidas en un gradiente un poco más amplio latitudinal y donde el gradiente longitudinal genera cambios muy marcados porque cambian mucho las precipitaciones. Entonces, bueno, tomo la sugerencia de revisar eso. Me quedo bastante tranquilo con todos los sitios menos Patagonia, donde ahí puede haber una heterogeneidad más grande. Seguramente se nota en los resultados que los cambios son más variables en Patagonia que las otras zonas. Sí. No, yo entendi y yo creo que tal vez sea más una cuestión después de publicar y dejar eso un poco más claro, describir un poco más ese tipo de vegetación espontáneo. No sé si es el mejor termo, pero dejar eso más claro en la descripción de los sitios que es la vegetación. Pero, así, los resultados para mí hacen todo sentido. Bueno, creo que eso fueron los principales comentarios que anoté aquí. Una otra cosa ya fue mencionada antes como los dos otros colegas. Entonces, creo que encerro aquí. Parabeniza nuevamente a ustedes y los orientadores por el trabajo y espero que luego todo sea publicado. Gracias. Gracias. Walter o Germán ¿tienen alguna otra cosa que quieran comentar? Yo no. Walter. No, tampoco. Bueno, entonces vamos a darle un pequeño espacio para agradecimientos que queda un poquito fuera de orden antes de que esté el dictamen, pero aprovechando que está conectado al público y estamos grabando. Sí, brevemente en la tesis van a encontrar un listado exhaustivo de las personas a las que quiero agradecer en esta tesis, pero quería aprovechar este momento público para hacer algunos agradecimientos puntuales y de forma pública. En primer lugar a la escuela y a la universidad por haberme dado la posibilidad a partir de una prórroga de saldar una deuda que tenía con mis directores, con las personas que estuvieron involucradas en la tesis, con el CONICET que me dio una beca y con la sociedad que financia al CONICET. Quiero agradecer también a Vivi que hizo lo suyo para que yo esté acá en este momento y las últimas palabras y las últimas palabras se las quiero dedicar a mis directores. Está José, no está Gervaso que se tuvo que ir a dar una clase, pero les quiero decir que los quiero, que los admiro, que les agradezco muchísimo todo lo que hicieron para que yo esté acá en este momento. Son dos personas que influyen de manera muy positiva en muchas personas y eso los hace muy escasos y tuve el privilegio de trabajar con ellos, seguir trabajando y seguramente sea de las mejores cosas que me llevo de mi vida profesional haber compartido este proceso con ellos. Así que, muchas gracias. José, ¿crees decir algo? No, quería decir que después arreglamos cuentas. Muchísimas gracias Hernán y es recíproco. O sea, con Hernán trabajamos desde hace muchísimos años, compartimos muchas cosas y es una persona en la que se puede confiar, que tiene un compromiso muy fuerte con algo que yo valoro muchísimo que es la docencia y la formación de estudiantes y Hernán ya ha tenido un impacto muy grande en ese sentido y bueno, entonces creo que formamos un equipo y que un equipo para que funcione se tiene que cimentar en relaciones humanas, en la amistad, que me parece lo que compartimos con Hernán y con Gervasio y bueno, cuando está ese prerequisito las cosas funcionan mejor, ¿no? Los trabajos a cuatro o a seis manos como en este caso requieren primero de conocernos, de limar confianza, de generar confianza, de limar diferencias, de entendernos en nuestras virtudes y limitaciones que todas las tenemos y que cuando eso pasa después las cosas ocurren con muchísima naturalidad y los productos valen. Así que bueno, gracias Hernán, felicitaciones, nosotros no somos muchos de decirnos estas cosas porque compartimos una relación cercana y genuinamente me siento muy orgulloso de haber compartido este trabajo con Hernán y con Gervasio. Bueno, gracias José y también muchas gracias a los jurados que a través de sus dictámenes y de esta discusión hicieron un aporte muy valioso a mi tesis y su evaluación prestigia mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, Hernán me ahorró esa parte de agradecer de nuevo formalmente a los jurados, doctor Betgen desde la Universidad de Colombia, doctor Albert desde la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y Germán desde la Universidad Nacional de San Luis y entonces acá cerramos la parte pública del acto. Si les parece a los jurados podemos encontrarnos dentro de 10 minutos en la misma reunión pero se va a desconectar la grabación y ahí y ahí la grabación de la Universidad mismo.